Conec El de Muculoso ¿Vos ganaste? Si Estaba el de Muculoso, chistoso Eso esta arreglado Eh Iván, tirado el bico Máses Si antes me iba a competir, tenia que tirar bico Ni vivo, Zambi Tekkin te quieren mandado Te quieren mandado nomas Re hinchado El kill y patadura Eh Licho Y mi tobillo tambien se confundio Eh Licho Ya, ya Si tu quiero una foto con los dos, guacho Foto con Mocho Eh Go, go, go 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 Vengo por mis tiros freestyleros ¿Entendés? Que acá yo siempre rapeo Ey, en la rima que no me alejo Es difícil batear a un excompañero No sé, tranqui Vamos rimando, liriqueando Y si no vamos comparando Comparando Y mas vamos desplazando Vamos demostrando Que estoy esa siente Y vamos pensando a ver Y disparando Unica libre, gruesa tu cabeza De borracha y café de Javier Y no aguantar cerveza Tampoco aguantar cerveza Porque venimos y eso que así es El otro día dijo No, mejor yo no agarro el esternel Porque sabía que iba a terminar en la mierda Porque el otro día dijo Y 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 el otro día dijo Cambio Te invitaría a tomar un día Pero no Porque vos quebrás Entonces tirás freestyle En lucha y una mentira aparentás Pero es cuestión ¿Cuál es la cuestión? Que este no le sale tirar improvisación Entonces la verdad dice que es tu compañero Entonces la verdad que este no es sincero Sino que la verdad que este es mi fan En Instagram se pone con el porro y el juju cartelero Tiempo Te como un gran te va Y ya Chicos Ya 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 Ay rammera Esa vez que te 법rí Y esto siempre coopera Decís que yo no me la aguanto ¿Qué querés que cuente? Que te pintó el bajón con Carlito Y los doze conocían No sabías ni quién eran Ay Dejá Esa vez que empiezo a explorar Entonces tiro rima y te puedo lastimar haciendo rap Sabés que lo puedo creer, no sabían quién eran Y los pajeros se pusieron a llorar Anda, sabés qué hicieron, entonces lo dijeron Pudieron hacer rap, pero en el beat lo partieron Pero entonces la verdad que este ya fracasa Se desconocieron y como no sabían quién eran Se fueron para su casa, hey, juntito Se acostaron en la cama Y anda a saber quién de los 1 a los 12 la mama Hicieron el 69 Cambio, cambio Entonces viene la rima que a vos siempre te frustra Entendé y tu estilo que Entonces la rima viene que siempre ya te frustra Entendé yo el cartelero en Instagram y el atrás poniéndome fotos todas las me gustas Ah no, te gustan todas las fotos No sé, me tienes de ídolo y después que en esto nos perece Porque el estilo sabés que viene y siempre con vida Vos sos un rapero falso y yo pensé que ya tenía peso con mi mochila Matarte a vos en realidad a mí no me cuesta nada Entendé, me pese ya otra más Y vos me largaste las preparadas ¡Tiempo! ¡Tiempo! Y el otro le da como ganas ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno!